La Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la Secretaría de Turismo del gobierno federal iniciaron una campaña, se llama Adelante Ciudad de México y esto es con la finalidad de reactivar la economía en la ciudad que se vio pues dañada después de los sismos se detuvieron muchas actividades comerciales, muchos comercios tuvieron que cerrar muchas zonas están limitadas todavía a causa de las demoliciones o que están en estudio sus construcciones entonces se pusieron de acuerdo y buscan reactivar la actividad económica y turística sobre todo la turística en la capital del país y ya dijeron que es un programa que va a tener una duración suficiente para fomentar la competitividad de 1.200 atracciones locales tanto públicas como privadas que hay en la ciudad y esto va a iniciar desde luego con la celebración del Día de Muertos y eventos a nivel internacional como la Fórmula 1 que ya empieza este viernes y el concierto de Paul McCartney y entre todos tendrán una asistencia estimada de 14 millones de visitantes todo un país no pues otra ciudad de México en la Ciudad de México pero bueno como es alternado pero 14 millones en serio sí, 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 se me hace es que hay actividades sí, es muchísimo pero también son actividades que traen traen gente de muchos estados de la república lo de la Fórmula 1 se ha habido de personas en la Fórmula 1 no pueden asistir más de 300 mil pero que vienen de distintos lugares o sea, es una población que acude de toda la república y así para otras actividades que resultan muy atractivas pero sí es mucho pero es que es muy caro también ¿qué? asistir a la Fórmula 1 por ejemplo está lleno bueno, lleno ya no hay lugar pero aún así no es para el general el común de los mortales pagar un boleto de 5 mil pesos para ver coches dar vueltas qué horror para ti no es atractivo pero hay gente que ahorró todo el año para comprar su boleto bueno lo mismo que ahorran para los conciertos no me digas que los conciertos son baratos ¿de dónde nos llamas, señor? ¿qué es barato en la actualidad de entretenimiento? no me digas que es barato asistir a los columpios los columpios que hay en los jardines no, no, no pero no es ese el motivo por el que faltara el turismo luego hay conciertos por muy espectaculares que te llegas a encontrar boletos de 300, 700 pesos que es algo pues mucho más accesible este programa de Adelante Ciudad de México está ya en las calles con la exposición de cráneos que hay en Reforma el desfile de Día de Muertos todo esto ya estaba encerrado en este proyecto de Adelante Ciudad de México y le vienen temporadas accesibles porque ya viene diciembre prácticamente faltan pocos días y pueden realizar muchas actividades que resulten atractivas para turistas de no solo nacionales sino internacionales que en su lugar de origen vaya a estar muy crudo el clima y vengan a disfrutar del nuestro pues sí sobre todo lo de Día de Muertos inspirado por aquella película de James Bond sí que al parecer sí resultó curioso vieron que era muy buena idea van a llegar este año todavía 5 millones de turistas vía crucero el turismo de cruceros representa uno de los segmentos de mercado turístico dijo que mayor crecimiento registra en los últimos años y México se ha posicionado como una ruta habitual múltiples destinos turísticos de extraordinaria riqueza natural cultural y gastronómica se han vuelto los preferidos de millones de turistas esto lo señaló Enrique de la Madrid secretario de turismo dijo que durante el 2016 se recibieron 6.7 millones de personas en cruceros 28.8% más de lo que se había recibido en 2012 y en los primeros 8 meses de este año ya se han recibido más de 5 millones de turistas por este medio los puertos del Caribe Progreso Cozumel y Majahual representan 73% de los cruceristas que llegan a México pues qué bueno qué bueno y si pasan por Yucatán pues ahí que se queden porque también él señaló que Yucatán es el estado más seguro hasta para extranjeros así lo señaló él y que esa zona esa zona de Yucatán pues además de tener una riqueza gastronómica enorme otra en el ámbito de la artesanía también en los lugares en los espacios históricos lugares que tienen una riqueza natural increíble como los cenotes no sí sí no se diga las zonas arqueológicas que son prodigiosas y las antiguas haciendas también además de que en Equeneras de que es una zona de las más limpias hablando de contaminación claro se ha mantenido nos he infectado por el mal nacional y si les platicas de la gastronomía ya tienen motivos suficientes para llegar y quedarse ahí varios días sí porque además dicen yo no conozco Mérida pero me han platicado quienes han ido que desde luego hay hoteles importantes pero que hay otros hoteles que son muy agradables que son casas que tienen seis, siete habitaciones nada más pero que son hermosísimos sí todo lo que había en el famoso paseo Montejo son unas residencias que hay que era la casta divina pero muchas se han convertido en hoteles sí y que además tienen todas las comodidades que requieres para pasar un buen momento y el calor el clima muchas muchas bellezas que tiene Mérida y que afortunadamente no han sido invadidas por un turismo que acaba con la belleza de la zona pervierte pues la imagen de ciudad colonial casi